Hola, mi nombre es Ámbar Lavé, soy encargada del Programa Nacional de Inmunización del SESFAM de San Vicente. Les quiero comunicar que desde el día lunes 27 de septiembre vamos a empezar la campaña de vacunación escolar, que esta va dirigida a los cursos de primero, cuarto, quinto y octavo básico. Las vacunas que se van a administrar es en primero básico, DTP A celular, que es para prevenir las enfermedades de difteria, tétano y tos convulsiva. Y la vacuna 3 vírica, que es para prevenir las enfermedades de tarampión, paperas y rubiola. También es para cuarto y quinto básico, que se administra la vacuna contra el virus del papiloma humano, que es para hombres y mujeres. Y también en octavo básico, que es la DTP A celular, que también es para prevenir las enfermedades contra la difteria, tétano y tos convulsiva. Nosotros como SESFAM vamos a ir a vacunarlos a sus establecimientos. El día que les toque, tienen que ir a su establecimiento educacional, para que no acudan posteriormente al SESFAM a administrarse la vacuna que les corresponda. Lo otro que les tenemos que comunicar es que también este lunes 27 de septiembre, la vacunación que se realizará a los niños contra el COVID de 6 a 11 años se realizará en el gimnasio municipal, no en los colegios. Y es demasiado importante que vengan con un tutor o el apoderado, porque sin esa persona no se va a vacunar. También tienen que asistir con su carnet de identidad, para así nosotros poder administrarle la vacuna. Y lo otro, que ustedes deben saber, que el rango de tiempo que se tiene que esperar son 15 días, entre la vacuna del sarampión con la vacuna del COVID, que en este caso es la vacuna Sinovac-Coronavac, que se está administrando a los niños de 6 años y más. ¡Gracias!